¿Cómo poder olvidar los 100 años de dictadura partidista del PRI, del Partido Revolucionario Institucional? Ese partido que vaya que lo criticamos durante muchos años, porque decíamos que era la fábrica de los políticos más corruptos, saqueadores y bandidos en el país. Una generación de políticos, ya hoy añejos, pero generaciones que se dedicaron a facturar y a saquear los bienes de producción y la riqueza del pueblo de México. Hoy es importante entender que no vamos a olvidar ese PRI, ese PRI poderoso, ese PRI que siempre estuvo abusando, sobre todo de los más pobres en el país. Pero hay un México antes de esa fecha de la famosa Cuarta Transformación, y hay un México que hoy vive, tal vez las consecuencias de que algo no anda bien y de que nos equivocamos seguramente en lo que está sucediendo en el país. Efectivamente se fue el PRI, pero entró un partido morena, un partido joven, encabezado por un líder que siempre estuvo abanderando aquello de que es el representante de los oprimidos, de los pobres y de los más necesitados. Sin embargo, nos enfrentamos a una realidad del México de hoy. Un autoritario, un populista, y créame que no tiene nada que ver con la izquierda que defiende, ni tampoco que es el hombre de la transformación, ni tampoco que es el hombre que va a liberar y que le va a dar caminos diferentes al país. Es inacabable que con toda esta figura que construyó por más de 36 años, hoy llegamos a la conclusión de que fue producto de una corriente que la población de hombres y mujeres de este país, en el hartazgo y sobre todo en el enojo, porque vamos a ver a ese Andrés Manuel López Obrador, que parecía que sería el libertador de toda la opresión, el saqueo y el robo en el país. Pero nos hemos dado cuenta de que es un gobierno fraudulento que ha afinado a las prácticas mexicanos, que ha venido usted, de toda la corrupción, del saqueo y sobre todo del poder concentrado en unos cuantos, y el dictador, o sendo dictador de un hombre que no tiene conciencia, ni tampoco está viendo hacia el futuro de los mexicanos. Banderas como aquello de que combatiremos la corrupción, de que vamos a barrer de arriba hacia abajo, de que vamos a lograr erradicar todas las corruptelas y nos vamos a basar en lo que establece la Constitución, no mexicanos. Este que hoy preside y que tiene la responsabilidad de conducir al país, ha sido la perfección de los últimos 100 años, de un PRI que lo lleva en las entrañas, rodeado de colaboradores que son hijos de ese partido de rateros institucionales, y que hoy actúa afinado y refinado, y créame, con guarnición y postre de lo mismo, con la cereza de un hombre que utilice poder para llevar lo más bajo de todos sus complejos, de sus venganzas, de sus incapacidades y de su ignorancia. Un grillo que ha sido potencializado a una gran potencia, y que está en contra de la ciencia, de la tecnología, de los hombres cultos, de los hombres académicos y universitarios, de todos los grupos que han hecho a través de muchas generaciones, un enorme esfuerzo, pero que son parte del deterioro, que son responsables los que han salido de ese partido, de rateros como el PRI. Pero hoy el hombre sobrador no es diferente al PRI, es precisamente un hombre que se construyó en ese partido saqueador, y que hoy está trabajando para que lo que él nombra neoliberales regresen a la alta potencia y le regrese a los grupos de poder y de los intereses y de los políticos de fastos en este país. Efectivamente, López Obrador ha engañado a los mexicanos, un hombre que nunca estudió, un hombre que nunca estuvo en una universidad, un hombre que está en contra, repito, del conocimiento, del saber y de la preparación, porque no puede competir con los hombres académicos y de ciencia, porque su poder radica en la venganza, radica en el autoritarismo y en la descalificación. Hoy López Obrador ha consolidado una fuerza de un grupo, volvido de unos cuantos mexicanos, todos de origen PRI, todos que responden a grupos y sectores, y que a él en su decretitud, y sobre todo en su enfermedad de venganza y de inepitud, le han rodeado para entender que no hay que contradecir al enfermo y al necio, porque es muy peligroso, porque es el hombre que tiene el poder. Lo lamentable aquí, mexicanos, es que hay un ejército deteriorado y que está al servicio del equilibrio de un hombre que no está bien. López Obrador miente todos los días, maneja cifras, descalifica sectores, ha construido una enemistad con empresa, con los medios de comunicación y con los hombres de ciencia y de conocimiento en el país. Vaya que le llegó como anillo al dedo una enfermedad pandémica como el COVID-19, porque ahí radica, ante la inconsistencia, el desconocimiento y la ignorancia, un mecanismo para mantener a una población que votó por él, 30 millones de quienes hoy tratan de encontrar, ante el desértico del futuro, algo que les permita en algo para mantener la confianza. ¡Gracias!